El alópata es una buena persona que no les miente ni les saca el dinero y por supuesto se cura. No se trata de la monopatía, como diciendo que es la única que cura. Ya hemos dicho aquí muchas veces, hay que repetirlo ahora otra vez a propuesta del colgado, pero no es la monopatía, es tu unidad con Dios y con la tierra. Es el amor a Dios y a la tierra, es el servicio a Dios y a la tierra. Eso, de cualquier modo, es lo que significa monopatía, como también es explicado. La raíz homeo, en el fondo significa amor. Homeopatía es curar con amor. Hay medicamentos para eso, experimentados, bueno, qué maravilloso para quienes podemos estudiarlo y comprenderlo y hacerlo. Pero no es lo único que existe y no es lo mejor que existe para curar. Si quieren apurarme mucho y decir, bueno, ¿qué es lo mejor para curar? El amor. El amor. Gracias. Gracias por ver el video.